Fue el merecido homenaje y el reconocimiento que Semilla Ramírez merecía desde hace tantos años que le debíamos este reconocimiento. Semilla está desaparecido desde el 1 de abril del 77 y un poco todos los compañeros que se van sumando a la universidad siempre preguntan quién fue, cómo era, qué hacía, qué no hacía. Así que lo que venimos desde hace muchos años que escuchamos a nuestros mayores contarnos quién fue Semilla, lo que hacemos hoy es transmitirle a todos los jóvenes quién fue Semilla Ramírez. Creo que los que estamos a poco tiempo de dejar la actividad gremial la podemos dejar tranquila porque tenemos abajo un grupo de compañeros jóvenes con mucha solidaridad, mucho compromiso y con ganas de representar a sus compañeros y defender a nuestro gremio. Es un compañero emblemático, un compañero que no creo que exista en estos momentos la magnitud, porque si bien era peticito y de voz finita, porque yo estuve con él, yo lo conocí, estaba comprometido, comprometido con la universidad al servicio del pueblo en el marco de una patria liberada. En ese momento se podía decir que se podía hacer una patria liberada y la universidad también tenía que estar a la altura de eso. Para nosotros, nuestro dirigente máximo, nuestro secretario general emblemático desaparecido el primero de abril de 1977, se merece todos los homenajes porque es un hombre que nos enseñó a caminar sobre sus pasos y quien tiene esa capacidad no muere nunca. Para nosotros es siempre como nuestra alma mater, es el camino a seguir, es el ejemplo de dirigencia que todos y todas queremos lograr. Y Semilla se merece más que ser ciudadano ilustre de La Plata, se merece todos los homenajes. Martes a las 21. Por TV Universidad.